Saludos, mi nombre es Angelin Figueroa, soy del Deporte de Atletismo y pertenezco al COPUR. Este video es para exhortarle a todos que se mantengan motivados ante la situación que estamos pasando de la pandemia del coronavirus y el toque de queda. Recuerden que es súper importante mantener la higiene, laverse las manos con agua y jabón, mínimo 20 segundos, entre otras medidas que se están publicando. Y nada, es súper importante quedarse en sus casas porque el distanciamiento social ha salvado muchas vidas.